100% Caracas y OM Récord, la combinación perfecta. 50 Pegaditas Que el corazón late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura Y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Mi querer Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Estaba cerca del momento Y te conocí por tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño Fue tu sueño de morir 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 Fue tu sueño a morir Deja que te explique lo que estoy viviendo Es la realidad Deja que la luz se mezcle con el viento No te arrepentirás Es tan simple y real, tú mismo lo verás Su amor, el tibio amanecer del sol Poema que me enamoró El pétalo de aquella flor La letra de esta mi canción Que su amor me encontró Veo que se trata de Dios Y como me duele estar despierto Y no poder cantar Como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Tu amor Refugio seguro Refugio seguro Fue allí Donde yo te di Y es que mi amor No lo lleva el viento Se ancló Se ancló Tu corazón Como estrella en el cielo Yo te lloro y duermo Corro como el viento Salto a tu encuentro Cuando sé que estás aquí Eres las cosquillas Que hacen mi risa La mejor sorpresa Cuando estoy cerca de ti Oigo a ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Me vuelvo entre tu risa Corro a ti Me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano ¿Dónde alas a la vida? ¿Dónde alas a la vida? ¿Dónde alas a aquel jarrón? Tú eres aquella flor Eres agua que se agita Eres letra en poesía Eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo Su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo está nublado Saca aquel borrador Borra toda amargura Pinta el mundo de color De la vida se aprende Del dibujo, el tachón De las flores su aroma Del perfume su olor De los niños su inocencia Del anciano su valor Extraño escuchar a tus dulces Cada palabra que me enamoro Extraño escuchar a que me hablas Marcela Gándara Marcela Extraño tu aroma en mi habitación Sentir tu presencia donde quiera que voy Extraño saber que te tengo Cerca de mi habitación No quiero seguir un segundo más Lejos de ti Quiero estar junto a ti Que en tu mano me lleve Que en tu mano me lleve Amé de ese amor De ese buen amor Que cuando se entrega muere De ese fiel amor Que allí me esperó Y que si se ame la vuelve Que nada negó Y su vida dio Es ese amor que duele Y si al entregarse no hay pasión Entonces amar no puedes Que es el amor Es darse sin espera Que es el amor Me enguar para que crezcas Y es que el amor Me da aquella fuerza Y sin amor No tal que allí resuena OM RECORD Yo deseo estar ahí En tu vida y en tu existir En tu corazón vivir Y que sientas mi latir Te estoy esperando La hora llegó Te meten mis brazos Escuchar tu corazón Quiero conducerte En mi dulce amor Mi sangre, mi sueño Oema, hecha canción Seré tu refugio Seré tu canción Seré quien te cuide Del cielo, tu sol Soy tu día, soy tu noche Pongo en ti Pongo en ti mi calor Soy la brisa Las caricias Termina del corazón Soy la luz Que ilumina La melodía en mi voz Ellos, ellos no se poesía Del verbo Eres amor Eres mi sol Eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la lluvia El día que me falta Eres la lluvia Que me abrazó Miro en el espejo el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero su hijo yo soy De todos los mortales no hay un hombre como yo Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento, recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso me siento un mentido No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre, sincero tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo conmigo Soy ave que vuela buscándose unido Soy niño perdido, soy sal en el vino Aquella historia quedará en olvido Estoy harto, no aguanto más Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva al sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi mojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con la nana de flambé Dando el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan 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 No es un misterio, no es un secreto Es tu amor el que yo quiero Es tu amor el que me da tu aliento Dame el momento Que en el silencio hay la canción La canción que por el voto está el viento Igual que por el voto está mi cuerpo No siento miedo Si estás adentro de mi corazón No siento miedo si tú estás adentro No siento miedo si tú eres mi aliento Tú mi aliento Si el pensamiento desierta Si eres un socio en aquel bello momento Que te mete por ti Allí quiero estar En ese lugar Quiero descansar No quiero llorar Contigo jugar Sueño realidad Allí estaré La hora no sé El sol El sol se pondrá El rey regresará Y me llevará Al cielo con él Vivir con él Al mirar tu hermosura Y tu fiel corazón Y tus grandes bendiciones Que mi vida traes Que mi vida traes hoy Contemplando aquella ave La que cuida el buen Dios Pienso cuánto más me cuidar Cuánto más me amará Cuánto más me amará Tus brindos ojos Quiero mirar El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si me pago Perdóname si me pago No sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Quiero reír Tal vez llorar A mi Dios Quiero reír Quiero reír ¿Sabes cuánto me gusta Escuchar tu voz Diciéndote amo Caminar junto de la mano Mientras guías Mis pasos Quiero reír Quiero ser ángel Para poder cantar Los himnos de gloria Mi rey celestial Quisiera ser reír Para poder traer Bronce, plata y oro Incienso, mirra y poder Tal vez un poeta Para escribir Mis mejores estrofas Versos del corazón Quisiera haber sido Un profeta mayor Para anunciar Para anunciar Solo soy aquel Que intenta ser Un ciervo Tiene la sencillez Con la capacidad De poder entender Que no es una canción Tampoco de poder Solo un corazón Solo un corazón Enhorador Vuelve pronto Por favor Que tus ojos Quiero ver Por los campos Correré De tu mano Amaré Vuelve pronto Por favor Por favor Que tus ojos Quiero ver Tus caricias Recibiré Hasta el fin Yo te amaré Día a día Yo te esperaré Yo me entregaré Yo me entregaré Y te adoraré En tu presencia Me deleitaré Yo me gozaré En día moriré Vuelve pronto No da Desenvolver Reza por favor Reza otra vez No encuentro dónde ir Si tú no estás junto a mí No encuentro la salida Sin ti mi vida agoniza No encuentro una voz Que hable a mi vida No encuentro unas manos Que sanen mis heridas Aunque yo pienso que Tú no existirás Ven a ti A buscar Aquella salida Sé muy bien No lo sé Que eres para mí Un amor Religión O solo teoría No, no lo sé No puedo escaparme De tu pensamiento De tu fiel momento Y es que no te veo Y a la vez te veo Y es que no te siento Pero estás tan dentro Busco tu presencia Cuando el sol se oculta Y la luna llega Te veo al mirarme En aquel espejo Y aunque pase el tiempo Me veo y te veo Me veo y te veo Yo canto Yo bailo Yo grito Vento a celebrar Ey, tú vamos a cantar Tú y yo vamos a adorar El mundo puede cambiar Ven, grita, ponte a bailar El cielo, la tierra se hundirán Mis manos en alto se rendirán Yo canto Yo canto Yo bailo Yo grito Vento a celebrar Yo canto Yo bailo Yo grito Vento a celebrar El cielo, suил. Qué tornamos El cielo, suyendo Y a lailerä El cielo, la tierra se hundirán Yo placé la firma Si ove el día ove noche, si hace frío o calor Mi ovo primavera, si ovo sale el sol No importa que mal te sientes, sientas que solo estás Tu vida no te interesa, no, sientas que solo estás No importa que mal te sientes, si no tienes salida Aquí es la vez A lo temprano tu vida se sentirá vacía Aquí es la vez No importa lo que te digan, ven y cambia tu vida Aquí es la vez El tiempo se agota con más deprisa Aquí es la vez Ese grito de joven ¿Qué sería de mí Si no estás aquí, si no estás aquí, moriré allí Al vivir sin ti Quiero un par de ti Dame tú vivir Yo quiero seguir DJ Frank DJ Frank Tan cerca de ti Te puedo sentir Y ahora conmigo Sé que estás aquí DJ Frank Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Te puedo sentir Te puedo sentir ¡Nos vamos ya! Se ahoga en silencio Viene sin saberlo Llorar de alegría Llorar de lamento Llorar en secreto Llorar firmamento Cuando una lágrima cae Salpica en el cielo Corazón abierto Dolor que me envuelve Saber que tú sientes Si llueve en mi alma Llueve en tu pecho Llueve en verano Llueve en invierno No buscaste a sabios ni a ricos No buscaste a grandes y fuertes No buscaste a mi Tan solo a mi No buscas promesas ni letras No buscas canciones de amor Buscaste el latido Buscaste el latido de mi corazón Buscaste en el secreto de mi habitación Rompiste en el silencio Cuando escuché tu voz Es que aún no entiendo Que viste en mi Señor Tan solo sé que buscas Mi débil corazón Mi débil corazón Dios Te puedo ver En el invierno Yo te amé Yo te amé Siempre tan fiel Por eso entrego Toda mi ser Toda mi ser Están al revés Eres todo lo que yo quiero Me rindo hoy ante tus pies Mi vida toda se la entrego Al que formó Allí en mi ser Eres tan grande Siempre fiel De justicia Fuerza y poder De justicia Fire Fire Eres tan grande Siempre fiel EEE Justicia, fuerza y poder Yo te respiro, he preparado este lugar hoy para ti Quédate cerca que cuando tú estás aquí Mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir Son mis canciones que dedico yo a ti Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir Es que tu presencia quiero, como llovía en el desierto Como el azulito en cielo, me abrazas, me das tu aliento Dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro Tú el aire que yo respiro Tú el aire que yo respiro Ven, ven, te quiero ver Es que tu presencia quiero, como llovía en el desierto Como el azulito en cielo, me abrazas, me das tu aliento Dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro Como el rocío que llega y se asoma a mi ventana Como el café en la mañana, como aquel beso que amas Me elevas, me das tu calma, lo sé porque tú me amas Te vengo a decir, te vengo a decir, con mi salvador Yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, que te amo Señor Que te amo Señor, que te amo Señor, con el corazón Que te amo Señor, que te amo Señor Señor, con el corazón Dime, nena, que llore que tú eres No es mentira que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin tu calor se amanece Sin mi vida tener ganas moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te vas mi salón se agotaría Y hacer cosas como yo la valdría No me digan que no es cierto No conocen mil desiertos No es cierto que está muerto No me caigan lo que siento Lo que siento No hay manera que yo diga que tú eres No es mentira que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin tu calor se amanece Sin mi vida tener ganas moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te vas mi salón se agotaría Y hacer cosas como yo la valdría No hay manera que yo diga que tú eres No es mentira que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin tu calor se amanece Sin mi vida tener ganas moriría Si es verdad que tu amor me enloquece Si te vas mi salón se agotaría Y hacer cosas como yo la valdría DJ Muerte DJ Morocho de Ozono Cuando el día empiece a brillar Cuando el día en el día en la noche Volví al lugar Porque tu mirada encontré DJ Mixer Por escuchar tu voz Eres yo siempre eterno, doy todos mis sueños, soy por ser tu amigo Dios Quiero siempre adorarte, rindo todo lo que soy por escuchar tu voz Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Grande, grande, grande es tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel, grande es tu fidelidad Quiero saber, que es lo que mueve tu interior Quiero aprender, ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mejor Que aunque encuentro lo que sueño DJ Renzo José Jorge Enseñame a respirar Y cuando llegue a exhalar Su pro de vida quiero dar Enseñame a palpitar Con tu corazón Con tu corazón Dame tu pasión ¿Qué es lo que pasa aquí? Víctor Víctor El DJ El Negro DJ Sales al mundo a averiguar El Negro DJ Mientras tus amigos Alguien más Música Ruto la carrera va a empezar Música Se olvida de las reglas de papas Música Crees que nada irá a pasar A tu meta quieres llegar Sales corriendo, crees volar Cuida a un maestro, no caigas mal Sales por la calle queriendo ser el primero La avaricia te seduce, el orgullo te domina Entres a la vista y ves que alguien te seduce Una mirada, una palabra, pronto esto se en la cama Una poca de tequila, una poca de champaña Es que todo te da vueltas y ves que tú no vales nada Poco a poco vas cayendo, la droga se enloquece La puta prohibida Que te ama Que trae el sol A tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con su brazo Me levanta de la nada Años que se van Y que se los lleva el viento Triste soledad Que viviste en el silencio No parece mejorar Esto que me da aquí adentro Y si suelo sonreír No creas me estoy muriendo Arriba el llano No quiero que salga el sol Para que si estoy durmiendo Quiero despertar Pero siento que no puedo Quiero respirar Sentir que sigo viviendo Ya no aguanto más Miraré al cielo Miraré al cielo Miraré al cielo Miraré al cielo jarme al cielo Sin sentir tu fuego 왔ened aquí adentro Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Man, 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 yeah Nu, man, 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 mía, yeah Ju, mam Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón Que late el ritmo que me entona tu canción Que se acelera a saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tú diste por mí La vida que llevo yo, la llevo con alegría La llevo en el corazón cantándolo todo Perdido hasta mayor El sol siempre se escondí Hasta que escuché tu voz Y entonces salí en la vida cantando, cantando yo vengo Entonces me fue todo sufrimiento Bailando, bailando, vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo que hay dolor Es el cambio en todo, mi lamento Levanto mis manos hoy Yo entonces salí en el remedio Porque somos colombianos D.J. Mixer D.J. Mixer D.J. Mixer D.J. Mixer Ay, la vida que llevo yo La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándola todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz Entonces salí en la vida cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando, vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo que hay dolor Es el cambio en todo, mi lamento Levanto mis manos hoy Yo he visto esa guerra de Dios Ay, mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar Dime que quieres reír Y te enseñaré la alegría Y la sonrisa Y las que un gesto de hipocresía Dime que quieres cantar Y te enseñaré la melodía Mejor callao que mis frases Que son, que son mentira Dime la hora Que marca el reloj de tu corta vida No crees que es tiempo De dar el tiempo al lado de la vida Quien es la vida Si no la esencia de este El tiempo ha pasado Ya no es lo mismo que ayer El tiempo ha cambiado El tiempo ha cambiado El tiempo ha cambiado Que pasó con el ayer El mensaje de la cruz Los milagros de poder El término le preguntan El tiempo se ha chorrado El tiempo se ha کرido Como un juego de rebeldes Los peones a dolores Los cristianos sacedré El tiempo ha pasado ¿Dónde queda el ayer? El wonder se ha negado El mundo se ha negado Así conforme a Él, el tiempo no ha parado, corre aún con rapidez, se aumenta el pecado, su fidelidad también. El tiempo me ha mostrado, que todo fue de papel, sacrificios humanos, no pedidos por Él. Al mundo consternado, le ha faltado mucha fe, la esperanza y la confianza, Abraham un loco fue. La luz no se ha apagado, que eso sí aún hay, esperando que tu tiempo, no sea obstáculo a Él. El tiempo se ha tornado, como un juego de ajedrez. Los peones a los reyes, los cristianos a su rey, el tiempo no ha parado, corre aún con rapidez, se aumenta el pecado, su fidelidad también. El tiempo me ha mostrado, que todo fue de papel, sacrificios humanos, no pedidos por Él. La luz no se ha apagado, Jesús sigue aún allí, esperando que tu tiempo, no sea obstáculo a Él. Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. ¡O.M. Récord! 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 Récord!